¿Qué es los microorganismos que conviven con nosotros? Actualmente consideramos que los microorganismos que conviven con nosotros, como los que habitan en nuestro intestino, en lugar de ser una amenaza, constituyen los arquitectos de nuestra salud, ya que influyen en el correcto funcionamiento de distintos órganos y sistemas. Determinan desde cómo metabolizamos los nutrientes de la dieta hasta cómo reacciona nuestro sistema inmune frente a una infección o cómo nuestro sistema nervioso reacciona frente a una situación de estrés. Entender cómo funcionan estos microorganismos individualmente y de forma colectiva, en forma de comunidad, constituye un gran reto actual, ya que tiene una gran complejidad, pero también es una gran oportunidad para identificar soluciones innovadoras en el ámbito de la nutrición y la salud. En mi equipo de investigación, Microbioma e Innovación en Nutrición y Salud, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC, en Valencia, estamos realizando, por ejemplo, estudios poblacionales de gran tamaño, incluyendo a niños y adolescentes que se encuentran en una fase crítica de su desarrollo, y analizando las características de su microbioma y relacionándolo con su estilo de vida, con su dieta y con su salud, aplicando técnicas ómicas, como la metagenómica y la metabolómica, y también herramientas bioinformáticas y de inteligencia artificial. Uno de nuestros principales objetivos es utilizar esta información, utilizar los datos del microbioma, para predecir, junto con otras variables, de una forma más precisa, el riesgo de desarrollar determinadas patologías, como puede ser la obesidad o la diabetes. Esto nos permitiría establecer medidas de intervención tempranas y prevenir este tipo de problemas sobre la salud. Por otro lado, otro de nuestros grandes objetivos es, con todos estos datos, identificar qué componentes de la dieta, qué alimentos y qué patrones alimentarios realmente favorecen la biodiversidad de nuestro microbioma, mejoran las competencias funcionales y sus efectos sobre nuestra salud, y sobre todo entender cómo las características particulares del microbioma de un individuo, que es singular en cada uno de nosotros, puede afectar a cómo respondemos a la misma dieta y cómo la dieta influye de forma específica en nuestra salud, de forma que podamos diseñar recomendaciones dietéticas más individualizadas y progresar hacia la nutrición de precisión. Además, en mi equipo de investigación hemos desarrollado una alta capacidad para cultivar las bacterias intestinales y recrear los consorcios de microorganismos que viven en el intestino, fuera del intestino, en el laboratorio. Esto nos está permitiendo evaluar sus funciones biológicas en distintos modelos experimentales. Así, hemos identificado, por ejemplo, bacterias que nos podrían ayudar a mitigar la obesidad y a reducir el riesgo de desarrollar complicaciones como la diabetes, porque, por un lado, pueden reducir la inflamación asociada a la ingesta de dietas hipercalóricas y, por otro, pueden estimular la síntesis de pepidos enteroendocrinos que van a mejorar el control del apetito porque inducen saciedad, por un lado, y, por otro, van a mejorar funciones endocrinas como la síntesis de insulina y su señalización en distintos órganos. En definitiva, los avances en la ciencia del microbioma nos pueden permitir, por un lado, mejorar nuestra capacidad en el diagnóstico y en el pronóstico de enfermedades y, por otro lado, también ayudarnos a la prevención de enfermedades y a su manejo a través del uso de datos de microbioma y de estrategias dirigidas a regular el microbioma de forma que estas terapias y estrategias preventivas sean más precisas y, por tanto, más eficaces.